¡Little Baby Bump! Hola, ¿qué tal? Qué bonita amistad. Me alegro de verte un día más. Tengo que despedirme ya. Hola, otra vez. Hola, hola. ¿Qué tal estás? Hola, amigo. ¿Quieres ir a jugar? Hola, hola. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Qué bonita amistad. Me alegro de verte un día más. Tengo que despedirme ya. Hola, otra vez. ¡Suscríbete al canal!